J. Arturo H. Haddad, el hombre que hizo historia en la lucha libre con el nombre de Sheikh Maralá, descendiente de familia libareza. Su hermano, George el Griego, fue el que en cierto modo lo introdujo en el fascinante mundo de la lucha libre. 44 años como luchador activo, desde 1935 y hasta 1979, la etapa en la cual nuestro personaje se desenvolvió en forma directa dentro de la lucha libre. Luchador que dominaba las bases de la lucha olímpica. En alguna época, representó a México en los Juegos Centroamericanos de 1938. En el terreno profesional, fue campeón del sur de los Estados Unidos y campeón mundial de peso ligero. Sheikh Maralá recuerda como si fuese ayer cuando debutó en el Venustiaro Carranza contra el Bulldog japonés. Asimismo recuerda con nostalgia que había una arena llamada Limpia y Transportes en San Antonio Abad, en donde por el mismo boleto se daban tres espectáculos, variedad artística, box y lucha. Maralá, un hombre polifacético, en 1952 incursionó en la televisión, también fue actor cinematográfico. En algunas películas dobló a David Silva en las eseras de lucha libre. Tres overajes se le rindieron en la arena México, cuando cumplió 30 y 35 años como luchador profesional y cuando se retiró. Este es nuestro personaje, Sheikh Maralá, figura en el fantástico mundo de la lucha libre.